En esta ocasión, como siempre, le doy la bienvenida, yo lo adoro, lo amo, lo admiro, a mi Armando Álvarez, que viene de Divas Illusion Show. Bienvenido. Ay, es un honor estar aquí. Siempre me la paso bien suave cuando estoy aquí con usted. Oye, ¿cuál es tu nombre artístico, corazón? A mí me conocen como Janay Divas. Oh, wow. Yo soy la villana de las novelas que todo les cae gordo, pero es la favorita de todas. Por eso me encanta ese nombre. Oye, no más villana que mi co-host. Yo no sabía que me iba a traer a mi suegra ahora para la entrevista, Leti, me fuera dicho. Así es. Oye, corazón, eres mis fiestas patrias y nuestra belleza Gay Chuzón. Felicidades, te ganaste esa corona bien ganada y bien merecida, mi amor. Tuvo mucho trabajo, pero de verdad, de verdad estoy agradecido por el apoyo que todos ustedes que nos dieron, me dieron, me ayudaron comprando los boletos de las rifas, a mi querida hermana que corrimos contra una al otra y ella también ganó el otro título. Fue un evento que se quedaron todos con las uñas mordiéndose todas las uñas porque, oh my goodness, el talento, los vestidos, el pelo, como uno se imagina. Ay, ya me imagino hermosísimo, hermosísimo. ¿Qué es para ti ganar estos hermosos títulos? Pues mire, para mí, yo, cuando yo crecí, tuve una... Niñez. Una niñez, sí, una niñez medio pesada. Fue difícil crecer alrededor de muchas tradiciones machistas que muchos de nosotros, los latinos y los hispánicos, crecemos con. Y para mí, significa mucho ganar estos títulos porque voy a poder ser la voz y la representación que muchos niños y hasta adultos no tienen hoy en día. Así es. Yo creciendo quisiera haber tenido la representación que hay ahora y haber aprendido de que, ¿sabes qué? Ser diferente está bien. Y eso es lo que, para mí, ganar este título es cambiar y quebrar esas traumas generacionales. Ay, no puedo decir una palabra, estoy emocionado. Viene de generación a generaciones y tú realmente estás tomando este papel de reina de todo lo que es el gay, la colonia gay. Y bueno, pues, te felicito. Oye, ¿tienes un sueño de cómo ayudar a la comunidad? ¿Cuál es este sueño? Sí, cuando yo crecí, pues, tenía muchos, o sea, no éramos de personas con mucho dinero y para mí siempre ha sido una pasión ayudar a la comunidad. Como reina, yo me comprometí en hacer muchos cambios a la comunidad entre lo que pueda y lo que esté en mi poder, haciendo shows de beneficios, haciendo todo en mi poder. O sea, vamos a hacer hasta un show para recaudar juguetes para niños y Navidad. Y de hecho, voy a hacer una beca para a un estudiante que de verdad quiere ir a la escuela, pero que no tenga la oportunidad de hacerlo. Porque muchas personas en este mundo, en este país, no tienen papeles y no pueden ir a la escuela porque les cobran mucho. Pues yo este año me comprometo poder pagarle por siquiera una porción de la escuela a uno de estos niños. Y voy a hacer una beca y voy a hacer shows y todo para que nos acompañen para recaudar todos estos fondos. Sí, porque ustedes, Divas y Lotion Show, traen un show. ¡Qué barbaridad! Todo, todo mundo lo disfrutamos. El mejor espectáculo de Arizona. Oye, hasta el güero canelo, su esposa, todo el mundo estamos ahí, estamos ahí presentes en tus shows. Porque traes un show lindísimo de imitaciones, de artistas grandísimos. Los tuvimos ahí también en ciertas patias. Muchísimas gracias por apoyar este evento. Y bueno, pues hablando de evento, también traemos ahora el Día de los Muertos, el día 3 de noviembre. Entonces, ahí vamos a estar dando mucha información sobre todos estos eventos que vienen. ¿Qué te parece? Ay, sí, estoy muy emocionado. Yo ya estoy haciendo mis trajes, así que listos, listos para el evento. No, pues se nos terminó el tiempo, pero ya sabes que está aquí nuestra hora con Leti. Siempre las puertas abiertas para ti. Muchísimas gracias. Te quiero mucho, te admiro. Y bueno, pues gracias por hacer tantas cosas bellas para nuestra comunidad. Claro, lo que sea para ayudar a la comunidad, estamos aquí. Si no nos amamos uno al otro, ¿quién nos va a amar? ¿Verdad? Y como dicen, la unión hace la fuerza. Y bueno, así es como finalizamos este programa de nuestra hora con Leti. Ahora nos vamos a despedirlo como se debe de hacer, bailando, cantando y con mucha alegría.